Hola, estamos aquí en Mario Kart 8 y hoy vamos con una combinación de moto bastante complicada yo creo que vamos a perder bastantes puntos pero bueno, vamos con una moto que es muy difícil de manejar sobre todo a la hora de hacer derrapes o curvas la estuve probando, pero bueno, me da igual, quiero pasármelo bien y con esta moto pues nos lo podemos pasar bien la voy a jugar aunque sea una partida, luego si es un cambio de moto vamos con combinación verde, moto verde, ruedas verdes y la inquilichica verde como os digo, esta moto, como veis torcer, ¿veis? cuesta como coger la curva, como que coge las curvas muy cerradas y es bastante difícil de manejar la moto mirad, ¿veis? es que me voy a la hierba básicamente y encima me dan con un objeto, joder, dejadme respirar que voy con una moto que es más complicada ¿veis? es que coge las curvas súper raro pero bueno, es divertida si quedo en buena posición con esta moto wow, ¿veis? no he podido hacer la curva bien yo creo que voy a pasar de derrapar, ¿eh? porque es peor voy a intentar quedar en buena posición a ver si puedo con esta súper moto que a la hora de hacer la curva ¿veis? se cierra bastante la moto es como si fuera una moto de moto GP, ¿sabes? pues igual cierra bastante, ¿veis? en la curva claro, en eso como no lo tengas muy practicado cuidado, ¿eh? de momento voy bien no, es de plátano voy a tirar aquí el turbo quiero protegerme no, esa curva, ¿veis? es que hago la curva muy cerrada esta moto os lo digo de verdad es súper complicada probarla, si queréis y veréis que es nada fácil a ver, ahora la voy cogiendo el tranquillo tengo una estrella pero no quiero utilizarla ahora mismo aunque debería arriesgar quizás un poco para adelantar posiciones vale, vamos sexto con esta moto que no es que sea la mejor mejor vehículo del juego así que fíjate este me va a sacar uff me iba a sacar ese tío de la pista venga y ahora le he dado con la estrella eso porque me ha jodido a ver lo que tiene si jodes a la gente un poco te joden a ti tuerce moto por favor nada, voy a quedar fatal ¿eh? buah turbos voy a saltar aquí venga, venga, venga venga, venga venga octavo está bien hemos hecho un sprint final ahí con la moto pero octavo un puntito bueno con una moto que era complicada era complicada si no os reto a que la uséis y que la juguéis ya veréis es complicada bueno de todas formas no ha ido tan mal vamos al circuito de Irule vamos a cambiar de moto no voy a jugar otra vez esa moto es imposible de manejar vamos a ir con otra la de las llamas no la he probado esta la de yo si tampoco la he probado quiero ir con el card dorado venga vamos con el card dorado y a ver que nos toca circuito de Irule por favor venga parate arriba 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 otra ahí estamos jaja circuito de Irule me encanta venga vamos a ello bueno lo de la moto era un poco para probarla en plan coñas no hemos perdido puntos pero no quiero perder más puntos vamos con el card dorado este vamos ahí el rebufo a este o el otro me da igual no cojo nada no cojo el rebufo a nadie me lo cogen a mi turbo rosa no me ha salido se se ha comido la concha me ha dejado un poco descubierto ahora pero bueno no pasa nada cojo doble objeto yo podía haber ido por el medio pero no me la ha jugado quería hacer esto vale perfecto vamos ahí de momento voy sin protección estoy arriesgando mucho pero bueno es lo que hay cuando arriesgas pues te dan ¿sabes? madre mía el lean ¿habéis visto como se ha puesto ahí a lanzar conchas? me ha dicho esto es la mía vamos ahí aquí la puedo liar pero bien ahí ese se la comió el japonés me adelantan otros dos japoneses la planta tiraña bueno de ir de los primeros a los últimos pero bueno esto es como acaba no como empieza me han quitado la concha voy a ir a por el doble objeto aunque pierda un poco más de tiempo vamos vale el tío ese de la bocina ha explotado mi bomba y todos hemos explotado pues vale muy bien si eso es lo que quieres pues ok darme de rupias me han dado tengo que remontar estoy teniendo mala suerte también o sea yo no puedo hacer más si la gente me está pegando todo el rato aquí voy a tener que arriesgar ahora joder en serio y yo y yo paso y no y no y no paso pita hombre pesado toma planta viraña ala ya está me he cabreado me he cabreado si hemos perdido igualmente décimo joder tío es que entre que me ha jodido uno me ha jodido otro más bien no podía hacer nada no podía avanzar en ningún momento en ninguna situación vamos con la última vamos a a coger un coche o algo vamos con la cumbre wario vamos a ir con el chico verde y vamos a coger la moto esta de splatoon que está bien venga vamos vamos con la última a ver que tal se nos da las últimas dos carreras han sido un poco pero bueno vamos a ver ahora si va mejor esperemos que sea en la cumbre wario ahora que hace calor un poquito de frío aunque sea visual frío visual venga que toque que toque cumbre wario toma la mía jaja vamos a ello vamos con la última soy de los que más puntos tiene españa os gana españa os gana madre mía vamos con la moto vamos para allá vale voy intentando coger el rebufo al tío este pero no me han dejado me han echado vale no está bien prefiero ir por aquí que es por donde no va la gente toma ese le he dado con el plátano vale doble objeto vamos quintos eh no vamos mal de momento no he podido enganchar eso voy a acelerar ahora vamos de los terceros aunque el tío este el lean este se resiste el pesadito os come a lean que la llevas tú por listo bueno yo he caído no sé dónde no veía nada vamos ahí doble objeto nada no cojo nada eso me va a dar mucha desventaja guay he cogido un tronco super mal me va a dar mucha desventaja no haber cogido objeto eh voy a avanzar ahora me ha tirado el plátano ahí con mala baba y el tonto este me quería quitar el objeto otra vez aquí sale la gente no venga quitaros de mi camino quitaros de mi camino quítate hombre ahí doble objeto es lo que quería vale turbos eh estos turbos me van a dar la victoria si no me dan ahora esta gente no no me deis ahí estamos vamos a darle a los turbos eh venga ah maldito lin me han dado con la concha roja ahí con mala baba pero tercero podría haber adelantado al lin pero me han dado con la concha roja asquerosa dios pero bueno acabamos con una buena carrera 16 puntitos y nos vemos en otra con la concha roja